¡Curiosidades y más presenta! Elisa le enseña a Geraldine Bazán cómo hacer una perfecta sonrisa. La hermosa y reconocida actriz Geraldine Bazán causó gran sensación en redes sociales al compartir un divertido video en el cual aparece acompañada de su hija mayor, Elisa, demostrando los buenos momentos que pasan juntas, madre e hija. A través de su cuenta oficial de Instagram que la famosa actriz publicó la graciosa grabación en la que se les aprecia recostadas en la cama mientras la pequeña le enseña a su madre a mostrar su mejor sonrisa para las fotografías. Breve tutorial para la sonrisa perfecta, lo intenté, no salió perfecta. Nada es perfecto, eso es lo cool, ser imperfecto, escribió la famosa en la postal. De forma casi inmediata, los fieles fans y seguidores de La Bella Mexicana se hicieron presentes en la publicación para llenarla de elogios y felicitarla por su gran papel como madre, además de celebrarle que ya no esté con Gabriel Soto. ¡Qué bueno que te separaste de tu marido! Yo igual y así sola estoy mejor. Él es un ejemplo a seguir hermosa, una gran mujer y excelente madre. ¡Qué padre se te ve en tus pestañas! ¡Qué hermosas! Te admiro, Geraldine, eres una fuerte mamá. Yo admiro a Geraldine Bazán desde como en el cine y no cualquiera se le iguala. Es una buena actriz. No perfecta, pero sí natural, no como la otra con dientes falsos de chicles. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta la complicidad con tus bebés. Dios las bendiga. ¡Mamá solo ayuna! Como una digna representante de la generación TikTok, Elisa, hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, consiguió que la actriz aceptara un trato en el que está de por medio su popularidad en esta red social. A ver, ma, ¿con cuántos me gusta para que me pinte el pelo sin decolorármelo? Le propuso Elisa a su mamá, quien accedió a darle permiso si alcanzaba 500 me gusta. Aunque la actriz Geraldine Bazán dudó con la cifra, al final estrechó la mano de su hija para cerrar el trato que consiguió en tiempo récord. Pues el clip tiene más de 4000 me gusta, así que ya estamos a la espera de ver qué color elegirá Elisa. Para este cambio de look de cuarentena, la primera en documentar a través de las redes sociales su intención de teñirse sin decolorar fue Elisa, la mayor de las dos hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Aunque su mamá intentó renegociar un acuerdo, los seguidores de la preadolescente la rebasaron. Esa ola de apoyo arropó a Elisa, quien superó y por mucho la meta que su mamá pensó le sería imposible alcanzar. En el video se pueden leer los comentarios. Pobre Yeri, qué dilema cuando los hijos crecen, me pasó. Y luego siguen los tatos, las amo hermosas. No, ya creció la hermosa. ¿Todavía no así se ve hermosa? Son algunos de los comentarios que se pueden leer. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Geraldine Bazán la deje pintarse el cabello? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.